Y este último viernes, este 27 de septiembre, se celebró el Día Mundial del Turismo. Y nuestra provincia de Chincha lo celebró con todo en el Distrito Turístico de Grosio Prado. Donde varios emprendedores del rubro e incluso ahí estuvimos nosotros, mi firma Piscos y Vinos personalizado. Estuvimos dando a conocer nuestra colección de Chincha para el Mundo que forma parte de nuestra línea turística. Ahí lo vas a ver en la nota porque yo precisamente estuve también ahí haciendo la nota. Y visitamos a todos los emprendedores para que tú puedas conocer un poco más de nuestra querida provincia de Chincha que tiene por ofrecer sus artesanías, su gastronomía y mucho más. Así que vamos a ver la nota ahora. Quisiera borrar mi pasado y recoger, recoger las caricias de ayer. Y quisiera tener y vine en blanco para empezar de nuevo junto a ti. Pero debo aceptar, no sé si soy valiente o soy cobarde, de tanto ir y de repente hay que olvidar. Yo volveré con mis pasos andados, con la esperanza de que tú seas feliz. Y cantamos, adiós amor, con el licenciado Martín. Y vamos a hacer un fin de fiesta como se lo merece. Porque perder las esperanzas de volverse a ver. Porque perder las esperanzas de volverse a ver. No es más que un hasta luego, no es más que un premio de adiós. Adiós, adiós, nunca quizás nos volvamos. Esa juventud. Agárrate de las manos, las manos. Unos, otros, otros conmigo, conmigo, conmigo. Agárrate de las manos, las manos. Unos, otros conmigo, conmigo. Juntos podemos llegar. Agárrate de las manos. Hola, hola amigos de Chincha TV. Hoy es viernes 27 de septiembre y estamos celebrando el Día Mundial del Turismo. Y desde el Distrito Turístico de Grosio Prado. Aquí estamos con todo. Quiero contarte lo que hemos hecho esta mañana. Esta mañana nos hemos congregado varios emprendedores del rubro turístico. Entre ellos está mi firma, por supuesto. Ahí vamos, vamos. Ven, acompáñame, acompáñame con todo. Las cámaras de Chincha TV están presentes en el Día Mundial del Turismo. Estamos aquí con algunas artesanas que están representando acá su producto. Mira, yo he visto algo que me ha gustado bastante. Acá ya las has puesto marcas, ¿cierto? Y eso es buenísimo. ¿Cuál es tu nombre, Reina? Ya no está, Saico. Cuéntame, ¿dónde vendes tus productos? ¿Hace cuánto tiempo lo estás haciendo? Bueno, esto viene de hace años. Ya estoy de generación, en generación. Yo soy la tercera generación de mi familia. ¿Eres de acá, del Distrito Turístico de Grosio Prado? Sí, desde acá y participamos en el Ministerio de Cultura. Y también hemos sido ganadores del Bicentenario. Con la canasta, la primera canasta que ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Es una canasta que ha hecho en paja con el escudo peruano. ¿Y tú no solo lo distribuyes, me imagino, que a nivel nacional? También internacional. También trabajamos a nivel... También hemos ido nosotros directamente llevando nuestros productos a Estados Unidos, Alemania, México. Y nos ha ido muy bien, gracias. Cuéntame, ¿qué tal la expectativa allá afuera? ¿Qué dicen de nuestras canastas? Bueno, como dice, podremos ser del Perú, pero no saben que es un distrito de acá, bien chiquito, de Grosio Prado, como se dice, ¿no? Y siempre representando a Grosio Prado, tierra de Melchorita, donde voy, al país que vaya siempre digo, soy de Grosio Prado y de Melchorita. Y la expectativa de cada producto que nosotros llevamos allá es muy reconocido y muy valorado por otras personas también. Excelente. ¿Qué importante es para que puedas participar en el Día del Turismo aquí de ustedes? ¿Cuál es tu marca? Cuéntame un poco de tu producto, de tu marca, para que te conozcan los Chinchán. Bueno, sí, mi marca es Artesur. Esto ya viene hace 17 años que estamos participando. Esto viene desde el terremoto que pasó acá en el Perú. Entonces, desde entonces hemos participado en el Ministerio de Cultura, en el cual es un evento que se hace dos veces por año, un evento muy importante, tanto nacional como internacional, que se llama Ruramaki. ¿Qué quiere decir Ruramaki? Es hecho a mano. Entonces, todos los productos es hecho a mano, el arte, vienen 154 artesanos de toda la región del Perú, y en el cual nosotros participamos y representamos los únicos de acá de Grosio Prado. ¡Ay! Felicitaciones, reina. Aquí están sus productos, puedes ver. Esto es un corazoncito a base de junco natural, ¿cierto? Y una canasta de colores que son propios también naturales de aquí. Gracias. Un saludo a la pública chinchana de Grosio. Un saludo para todos y celebremos nuestro día porque somos artesanos. Día es tierra bendita de Melchorita. Gracias, gracias. Acá estamos. Todo esto es tuyo, ¿no? Bien, bien, bien. Vamos por acá. A ver, acompáñame, Fabricio. También tenemos el rubro gastronómico. Gastronómica, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Mira, aquí estamos con el Guaralín. ¡Ay, qué rico! Mira, cómo suena crocante el Guaralín. Mira, estamos en el espalde de los juegos mecánicos. Pruebe, mira, la calidad. Vamos a probar con el Guaralín. Vamos a probar la calidad, mire. ¿El propio de acá ya se ha hecho ya? ¿Es el más grosso plato que el Guaralín? Sí, claro. ¿Soy más grosso plato que el Guaralín? Claro. ¿Cuánto tiempo vienes desarrollando aquí? Mira, acá ya tengo, en grosso plato tengo 10 años. Y tengo cojo. La gente de Lima viene a buscarme, pregunta por mí, el Guaralín. ¿Por decirle Guaralín? Bueno, aparte de exportar para Chile, uno bueno. ¿Te beben todas las ferias? Claro, sí, todas las ferias de Grosio Prado, sí. Antes salía a las ferias, pero después me quedé en Grosio Prado. Invita a todo el público chinchando. ¿Dónde está ubicado el Guaralín para los que recién se están conociendo? Sí, estoy acá en Grosio Prado, la plaza de Lima, la espalda de los Juegos, ahí está el Guaralín. Pregúntale, no más, todo el mundo lo conoce. Soy como la ruda. Ahí está su chanchito, él es ya conocido, él es más grosso pradino que nosotros, incluso. Muy bien, seguimos por acá, vamos a seguir, casamos con los eucalictos. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días. Cuéntame, hoy día estamos presentes en el Día Mundial de Turismo. Sí, acá acompañando, con todos los emprendedores, hoy día con nosotros, con los platos criollos, tanto en la Ronda Criolla como en la Calapurca. ¿Dónde está el eucalicto? Estamos acá en Grosio Prado, el local 1 que está en la cuarta cuadra de Melchorita, 28 de julio, y el local 2 que está en la Panamericana. Excelente, y cuéntame, ¿qué es lo que ofrecemos allí ahora por el Día Mundial del Turismo? Hoy día hemos tenido, por ejemplo, nuestro plato bandera, que es la Ronda Criolla, viene de Calapurca, sopa seca, arroz con pan. También tienes tus vinos y veo tu pie. Claro, sí, también hay otros vinos, que es la Cachina, Borroña Blanca, Negra, Quebranta y el Pisco. Invita entonces a todo el público chinchando y hacemos también un poco de conciencia sobre el Día del Turismo. Claro, sí, los esperamos acá en los locales todos los días, de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. Vamos por acá, vamos por acá, por acá. Vamos a seguir avanzando con más emprendedores. Allá está también, ahí hay más emprendedores, hay más emprendedores. Vamos por acá, vamos por acá. O si no, vamos por aquí con la querida Pati Chumbiauca. Ven, vamos, vamos, ven, Chincha TV. Ahorita vamos que ahí se han aglomerado. Patisita hermosa, estamos con Chincha TV, perdona que te corten. Hermano, estamos con Chincha TV. Qué importante es el Día del Turismo. Importantísimo, pero también hay que saber recepcionar a los turistas. Eso. La ciudad limpia, con mucha amabilidad, con los precios que no sean demasiado excesivos, también como para cautivar de cierta manera a toda esa gente que viene y diga, pues he encontrado un hotel como debe de ser, al alcance de los bolsillos, la ciudad limpia, la atención en los diferentes restaurantes de primera y siempre con el cariño que le caracteriza a todo peruano, pienso. Todo Chincha, ¿no? Y nuestra embajadora de Chincha con mayor razón lo tiene que decir. No, sí, tiene que ser así, hija, tiene que ser así porque sin amor no hay nada. Eso sí, es verdad. Muchísimas gracias. Encantada. Tus palabras para la gente de Chincha y sobre todo de cómo debemos atender a los turistas. Pienso que con amor, mucho amor. Yo pienso que el amor hasta sin conocer a la persona, una persona que, en mi caso, que está tranquila en todo el sentido de la palabra, en su rostro lo refleja y eso también como que se transmite, como que emanas tú eso. Y hay que recibirlos con amor. Hay que recibirlos para que crezca más el turismo aquí en la provincia de Chincha. Acá nosotros cuántas cosas tenemos que ofrecer y no se puede desperdiciar por una mala atención, por un desorden, por ser sucio, etc, etc, etc. Claro, y ahí tenemos también la música. Ah, por supuesto. Te he visto, te he visto, Regia, tú siempre con todo tu grupo. Parte del grupo, porque todo el grupo no está, porque hay gente que... Con el elenco también hay bailando. Claro, que hay gente que trabaja en estas horas, pero cuando ya lo hacemos, pues, más que nada en las noches o en las tardes, pues, se hace ya con más personas, claro que sí, con más personal. Muchas gracias. Encantada. Muchas gracias, siempre con la reina acá de Chincha. Ahora vamos a buscar, ven para acá, vamos a... Ven, acompáñame, acompáñame con el licenciado Martín, ya lo hemos sorprendido. Sí. Cuéntanos, cuéntanos, qué importancia, qué relevancia, porque te he visto organizando desde toda esta semana sobre el Día Mundial del Turismo. Sí, es una fecha muy especial para todos los que estamos involucrados en la actividad turística, ¿no?, y genera puestos de trabajo directa e indirectamente para todos. Nosotros, como Chincha, tenemos una oferta turística envidiable en cada distrito, con nuestra gastronomía, nuestra artesanía, nuestras manifestaciones culturales, nuestras danzas, todo lo que hemos visto hoy día en esta presentación, todo lo tenemos en cada uno de estos distritos, ¿no?, por eso es una fecha muy especial. ¿Qué actividades vamos a desarrollar, muy aparte del acto protocolar que hemos tenido esta mañana? Bueno, sí, la presentación del grupo... Creo que desde ayer, desde ayer se han estado haciendo actividades, ¿no?, ayer, hoy día. Claro, se ha realizado la charla de capacitación turística para los prestadores de servicios turísticos, para que ellos también tengan una herramienta de cómo tratar al turista y ellos puedan volver acá a nuestra provincia, ¿no? Hemos continuado el día de hoy con el acto protocolar, la presentación artística de Chinchanero, con Pati Chumbiaucas, Gualet, Afro, también la escenificación del Chincharaymi, ¿no?, el Zaya, hemos visto, este, cómo se llama, la degustación de la gastronomía, la artesanía... Todos los emprendedores del rubro turístico nos hemos juntado aquí, Martín. Así es, todos estamos acá para poder rendir un homenaje a esta fecha muy especial que se viene celebrando desde 1980 y que este año lleva por lema Turismo y Paz. Excelente. A las autoridades de nuestra provincia de Chincha que también se junten, porque he visto hoy día el distrito turístico de Grocio Prado y le ideas también a toda la provincia, ¿no? No, sí, claro, nosotros venimos trabajando articuladamente en este sector público y privado con la municipalidad distrital de Grocio Prado, un distrito turístico, con este, con las asociaciones de ahora, ¿no?, también con la empresa privada, porque sin ellos tampoco podíamos trabajar gestionando y trabajando articuladamente para realizar muchos eventos aquí en la provincia de Chincha y nosotros, pues, tenemos que difundir toda nuestra oferta turística de toda la provincia y convertirnos en un gran destino turístico de la provincia de Chincha, de la región Ique y a nivel nacional. Tus palabras finales, Martín, por el Día del Turismo a toda la población chinchana y recuerda que también te ve todo el Perú a través de las redes sociales. Sí, nada, felicitar a todos los que estamos involucrados en la actividad turística, a los prestadores de servicios turísticos, a las autoridades, seguir trabajando, difundir más nuestro folclor, nuestros atractivos. Nosotros, juntos, vamos a convertir a Chincha en un gran atractivo turístico de la región y a nivel nacional. Muchas gracias por difundir todo lo nuestro. Siempre hay que difundir, de Chincha para el mundo entero, ¿cierto? Así es, como dice mi firma, de Chincha para todo el mundo. Gracias. Gracias, Martín. Vamos a seguir avanzando ahorita. Acá tengo más emprendedores y antes de que se nos vaya, antes que... Hola, Reina, ¿cómo estás? Somos de Chincha TV. Te he visto ahí promoviendo bastante tu producto. ¿Cuál es tu nombre, corazón, y cuál es tu emprendimiento? Mi nombre es Lidia Arias de Ozaico. Ya me... Allá como este... Me dicen la tía Lala. La tía Lala. Sí. Todos los domingos preparo este... En mi casa. En la calle San Juan, tercera cuadra. Y acá del distrito de Grosio Prado. Grosio Prado, sí. Aquí hay dos cuadras nada más. También eres parte acá de la cultura de Grosio Prado, promueves. ¿Cuánto tiempo ya? Cada que hay este... Este, ¿cómo se llama? Este, feria. Nosotros ya nos dan feria. Nosotros adquirimos este puesto y ya nos dan feria acá, venimos a la Plaza de Armas. ¿Cuánto tiempo, Reina, vienes con este emprendimiento, con este negocio desde acá? Ya hace 10 años ya. O sea, en casa nomás. En casa salgo afuera mi... Afuera, arreglo mi... Armo mi restaurante afuera. Y ya pues ahí ya llega la gente. Ya me conocen ya también, gracias. ¿Qué es lo que preparas regularmente? De todo. Veo ahí un plato bastante especial. Picadillo, sírvete. Mira que veo un plato especial. ¿Cómo se llama esto? Picadillo con sopa seca. Picadillo con sopa seca. A eso no le he probado, ¿ah? A eso no le he probado. Picadillo con sopa seca de pavo. Picadillo con sopa seca de pavo. Prueba, prueba, prueba. A tu saludo por el Día del Turismo. ¿Qué representa esta fecha en tu casa, por ejemplo, como emprendedora? Como pues, ¿no? Para el del turismo, ya que a nosotros también es un bien de apoyar acá y demostrar lo que hacemos, lo que sabemos hacer. Y ya demostramos, pues aquí estamos demostrando para que la gente, pues a todos, venga y conozca más. Esto antiguamente se preparaba, pero ya se había dejado de preparar. ¿Estaba valorando de alguna manera un plato bastante antiguo? Sí, se estaba dejando, pero ya se estaba quedando, pero ya, bueno, yo, mis abuelos, mi mamá me enseñó a preparar este plato y ya yo siempre lo preparo. Y para que hay personas que saben del Picadillo, el que conoce el Picadillo, ya pues ellos lo buscan. Gracias, tía Lala. Muchas gracias. Ven para acá. Vamos a continuar. Vamos a continuar por aquí. Acompáñenme en las cámaras, a ver si por aquí tenemos al presidente, el encargado de la asociación de hoteles y restaurantes y afines de Chincha. Restaurantes aquí de Chincha, con mi Picadillo en mano voy a entrevistarlo a nuestro querido amigo, que no solamente es el presidente, también es el dueño de los pedajes. Los suspiros. Te escuché atentamente cuando saliste y comentaste cifras, estadísticas que me llamó bastante la atención. Sí, tenemos un gran potencial turístico y muchos pensamos que somos los líderes en la región, pero no somos los líderes en la región. Estamos penúltimos en la región, pero es momentáneo. Con todo el potencial que tenemos, histórico, gastronómico, cultural, de espacios de recreación y del estándar de atención al cliente, vamos a salir de esa situación. Y justamente el objetivo de la asociación de hoteles y restaurantes es poner a Chincha en el lugar que queremos y que se merece. Justo eso hablábamos, hablabas del objetivo, de la meta que ustedes se han planteado, alguna estrategia en especial, porque con tanto potencial, ¿por dónde empezar? Sí, o sea, ya hemos iniciado un trabajo con todas las municipalidades, gobierno regional y todas las autoridades que tienen que ver con tomar decisiones. El día 4 de octubre tenemos una segunda reunión, donde ahí vamos a tomar ya algunos acuerdos, unas decisiones y tener un plan hacia adelante. Este tipo de eventos como celebrar el Día del Turismo ayuda también a poder aumentar. Claro, claro, el turismo es una industria que da muchos beneficios y es una industria sana. No hacemos daño a la ecología, al medio ambiente, se dan muchos puestos de trabajo, pero es una industria que lamentablemente algunos no lo ven como debería ser. ¿Y de qué manera tú también como empresario, de qué manera nosotros los emprendedores, los empresarios, podemos colaborar a que se aumente esa cifra? Todos tenemos que apoyar, desde que el turista vea una ciudad limpia, que nosotros, aquellas personas que vemos que ensucia nuestra ciudad, digamos cuidado, estás atentando contra nosotros mismos. La cultura del Chinchano tiene que modificarse un poquito. Tenemos que ofrecer lugares hermosos, limpios, ordenados. Por eso que todos los niños, los adultos, tenemos que cuidar que si alguien ensucia nuestra ciudad, hay que llamarle la atención. Tu saludo, amigo, tu saludo y tus palabras finales para toda la población de Chincha. Es una alegría verte, después de un tiempo, allá en Los Suspiros, ahora tengo una representatividad de un gremio muy importante en Chincha. Sí, yo lo vi y me quedé bastante... Oh, sí, tenemos que... Entonces, mucho acuerdo a la primera entrevista que hiciste, si ahora estamos en otra fase, pero en ambos, bajo el mismo concepto de hacer que el turismo sea la actividad principal de nuestra provincia. Y mira, y tú, la verdad que eso se nota que hay pasión, ahí hay corazón para poder hacer las cosas. Es que tienes que ponerle totalmente énfasis a lo que haces. En las reuniones que hemos tenido con los alcaldes también he visto eso, pero algunos no tanto. No lo puedo decir, pero yo creo que cuando ya vea que la sociedad está orientada hacia un objetivo que es el enfoque al turista, yo creo que vamos a ser muy grandes en Chinchano. De todas maneras, lo vamos a hacer con todo. Muchísimas gracias, te dejo seguir disfrutando, comiendo. No, de todas maneras. Muy amable, muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Vamos por acá, acompáñame Fabricio, ven acompáñame. Y yo no quiero despedir esta nota sin, por supuesto, ven para acá, acompáñame, sin dar a conocer mi marca favorita. Mira, con picadillo en mano, mi marca favorita porque entrevistabas a todos, menos a mí, porque hoy día me he puesto de entrevistadora y a la vez de emprendedora. Mi firma Piscos y Vinos Personalizados, nosotros también estamos presentes en el Día Mundial de Turismo, acompañando aquí a los emprendedores del rubro, a todos, a todos en realidad, porque también nuestro producto es un producto único, exclusivo, que se imparte a través del Perú y, por supuesto, envíos a nivel nacional. Es un producto único, artesanía. También en vidrio, nosotros tallamos el producto y ahí lo ven, ahí hemos traído algunas muestras en vino, en pisco, para que puedan conocer nuestros productos. Nosotros ya saben dónde nos pueden ubicar, de manera virtual y también a nivel nacional. Yo estoy, yo estoy muy contenta por esta oportunidad que me está dando Chincha TV y esta nota que estamos haciendo en el Día Mundial del Turismo. Gracias, gracias, Chincha TV. Y regresamos al set. De esta manera estuvimos celebrando con todo el Día del Turismo y yo siento que es un preámbulo, en realidad, para lo que se viene, porque octubre es el mes de nuestra querida provincia de Chincha, se viene la fiesta de Chincha para todos los chinchanos y, sin duda, pues, ha sido el pre para todo lo que se viene. Ahí estuvimos con mi firma que presentó su colección de Chincha para el mundo. Ya sabes que si tú deseas conocer un poquito más de nuestra empresa especializada de piscos y vinos personalizados, ingresa a nuestras redes sociales o comunícate al número que aparece en pantalla en estos momentos. Gracias al licenciado Martín Sanzolano que nos permitió estar presente allí y, por supuesto, muchas bendiciones para todas las personas, para los emprendedores del rubro turístico. Un abrazo muy fuerte para ustedes porque sé que seguimos juntos impulsando el turismo de nuestra provincia de Chincha para hacerlo conocer ante el Perú y el mundo entero. Muy bien, y ahora sí, ahora sí cerramos el programa, se nos acaba el programa. Se acaba el programa, ha sido un programa de regreso, la verdad que yo me he sentido muy contenta, con muy buenas vibras, aquí el equipo de producción reconectando con ustedes siempre. Para mí es un gusto, un placer verlos después de cuántas semanas, cuántos meses que no nos veíamos y ahora estamos de vuelta. Recuerda que a partir de ahora, todos los sábados, nos vamos a reencontrar tú y yo aquí, de 4 a 6 de la tarde en Chincha Emprende y también los domingos, ¿cierto Fabri? También los domingos vamos a estar con Chincha Emprende y, por supuesto, también a través de todas las plataformas digitales que tiene el canal Chincha TV y, por supuesto, a través de nuestra página de Facebook, de mi firma Piscos y Vinos Personalizados. De verdad que para mí es un placer volver a conocer, contactar con los nuevos emprendedores de esta temporada. Y vamos a cerrar el año como se debe para recibir un 2025 maravilloso bendecido. Quiero agradecer, obviamente, no quiero cerrar el programa sin agradecer definitivamente a la persona que me ha cambiado de luz y hemos regresado totalmente renovada. Mira, 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 por favor. Renovadísima, renovadísima. Quiero agradecer a Jocelyn Salón. Aquí tengo la dirección, ahí ya pueden ubicarla en calle San Antonio 398, Grosio Prado, Chincha. Calle San Antonio 398, Grosio Prado, Chincha. O también pueden ubicarla al 954-896-693. Todo es previa cita con Jocelyn Salón, peinado y maquillaje profesional. Es una reina, de verdad, es la reina de Grosio Prado. Todo lo que es peinado y maquillaje me he hecho un cambio de luz para esta nueva temporada y cerrar el año como debe de ser. También agradecer a mis amigos de La Lancha de Pierito. Lancha de Pierito, que ahí lo puedes ubicar en la avenida 7 de Diciembre a una cuadra de la comisaría de Grosio Prado. La Lancha de Pierito te espera con unos platos exquisitos. También un emprendedor de Grosio Prado para el Perú y el mundo entero. Y finalmente a mi auspiciador principal, exclusivo, mi firma Piscos y Vinos Personalizados. Recuerda que ahí lo puedes ubicar en el 908-920-842. Ahora sí me lo aprendí. 908-920-842. Todo de manera digital, nos encuentras a través de nuestra línea de WhatsApp. Nos puedes llamar por teléfono, al correo mi firma peru arroba gmail punto com. Visita nuestras redes sociales que estamos generando constantemente nuevo contenido para que puedas conocer sobre nuestros productos exclusivos que constantemente creamos con mucho amor y cariño para la población de Chincha y también el Perú entero. Gracias, 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 de verdad. Y ahora sí, ahora sí, nos vamos con todo, ¿cierto? Nos vamos, nos vamos. Sin desearte lo mejor, que estés pasando un fin de semana maravilloso al lado de la familia. Saludar también. No quiero desaprovechar este momento en saludar a mi niña hermosa, a mi familia, a mi alondra preciosa, a mi equipo de producción, a mi equipo de mi firma, a mi familia. Gracias por siempre esas bonitas vibras que tienen para mí. Un beso grande y los espero a todos los emprendedores y, por supuesto, a toda la población chichada y del Perú entero. ¡La próxima semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!